...es de la vendimia. Vemos aquí las cestas, ellos ya están preparados, así que cuando queráis. ¡Qué hermosa está la vendimia! Por la mañana temprano Y ver de salir el sol Cogidos por el capacho Junto a mi mozo Que bien me siento Mucho me agacho y olé Mas no me quejo Pues si Dios quiere Para otro año Nos casaremos y olé En el verano ¡A la manchego! Venimos de vendimiar De la viña de mi abuelo Y no nos quieren pagar Porque morro de un cuchero Porque morro de un cuchero Venimos de vendimiar Aunque me ves que me ves que me ves que me caigo Es una bota de vino morena que traigo Aunque me ves que me ves que me vengo cayendo Es una bota de vino morena que traigo Si os preguntan de quién soy Responder con alegría Responder con alegría Somos los vendimiaores Que vienen de quintería Que vienen de quintería Que vienen de quintería Si os preguntan de quién soy Aunque me ves que me ves que me caigo Es una bota de vino morena que traigo Aunque me ves que me ves que me vengo cayendo Es una bota de vino morena que traigo Tenemos un capatán Que no nos lo percebo Que nos saca con estrellas Y no me dejo lucero Y no me dejo lucero Tenemos un capatán Aunque me ves que me ves que me ves que me caigo Es una bota de vino morena que traigo Aunque me ves que me ves que me vengo cayendo Es una bota de vino morena que traigo Dicen que mi amor es feo Los tres morenos de cara A mí me parece un sol Y alumbra por la mañana Y alumbra por la mañana Dicen que mi amor es feo Aunque me ves que me ves que me caigo Es una bota de vino morena que traigo Aunque me ves que me vengo cayendo Es una bota de vino morena que traigo Allá da la despedida Con un buen trago de vino Una taza de nariz gacha Y una taza de tocino Y una taza de tocino Allá da la despedida Y aunque me ves que me ves que me ves que me caigo Es una bota de vino morena que traigo Aunque me ves que me ves que me vengo cayendo Es una bota de vino morena que traigo Y aunque me ves que me ves que me vengo cayendo Y aunque me ves que me ves que me vengo cayendo Y aunque me ves que me ves que me caigo Y aunque me ves que me vengo cayendo Es una bota de vino morena que traigo Son 42 puntos en el segundo baile que sumados a los anteriores.